Voy a cantarle a mi madre Estas canciones bonitas Como nada puedo darle Le traigo estas florecitas Y para felicitarlas Le traigo las mañanitas Yo soy feliz en la vida Aunque no tengo dinero Pero yo tengo a mi madre Es el amor verdadero Y nunca voy a abandonarla Porque ella es santa y la quiero Este domingo de mayo La quiero ver muy tranquila Para que no me regañe Voy a dejar las cantinas Voy a pasearme con ella Para alegrarla en su día Ya con esta me despido Pero abrazando a mi madre Para que Dios me la cuide Y le rezo todas las tardes Porque si un día me la quita Ya nadie va a consolarme Y le rezo todas las tardes 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 Y le rezo todas las tardes